¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está muerto? Sería una locura si la música tuviera algo que ver con demonios. ¿Demonios? ¡Moriremos todos! Traduje las malditas hojas. Y ahora, la gente se vuelve loca. Están todos poseídos. ¿Qué pasa? Tal cual, también ha molado, con el hacha y el... Vaya, ni siquiera sé si estoy en el tono que es. Hermandad de Acero.